Este domingo rueda nuevamente la pelota, con la fecha 13 de la apertura. Desde las 13 horas, Danubio-Boston River. A continuación, Progreso-Wandlers. Luego, Cerro-Rentistas. Y al cierre, Torque-River. Termina la semana de la mejor manera, en una producción de Tenfield. El fútbol uruguayo, como nunca lo viste. Presenta Coca-Cola y Antel.